hola buscadores del fuego interno como están nosotros bueno pues la lluvia la lluvia nos cambió de espacio pero me gusta mucho y la verdad es que lo disfrutamos también como ya les comentamos antes aquí es donde sucede la magia de los vídeos con eric entonces exactamente entonces bueno hoy vamos a hacer el unboxing buscadores de un tarot que nos han pedido mucho 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 y es el tarot osho zen y bueno la verdad es que como que no hemos querido hacerlo verdad pues miren es que el maestro osho y lo digo con ese respeto pues si bien tuvo pues grandes aportaciones al pensamiento a la liberación espiritual al despertar como guía como guía pues también tuvo grandes controversias y sobre todo el movimiento ragnesh nacido de su propio nombre ragnesh chandra y también por la aportación de su colaboradora su secretaria ma anand chela justamente una vez que salen de la india por pues cuestiones legales de evasión de impuestos etcétera siempre fue controversial el movimiento buscadores y sobre todo se hizo una secta una secta que giraba en torno a la imagen de 8 8 como el gurú como el sabio como el guía tal cual y bueno finalmente aunque puedan tener inicios ideales para la liberación finalmente terminan convirtiéndose en algo que pues limita en la libertad a las personas sobre todo a nivel ideológico y que se vuelve muy grave y que incluso tuvieron grandes enfrentamientos incluso exacto ya cuando estuvieron en eeuu fueron el primer grupo que hizo bioterrorismo vean qué fuerte porque pusieron en las comidas este el virus de la sal es virus de la salmonella entonces bueno son cosas muy graves que pasaron en torno a ellos muchas controversias como bien decía jaime o este el grupo también era inmigrantes ilegales es decir muchos 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 temas y además bueno muy importante si bien podemos aislar o separar pues las cosas de la del mundo con las cosas internas que justamente de ello va el zen la la filosofía zen del budismo que pues de alguna manera dice las cosas son adentro lo que esté afuera que no se está que no se está que se está moviendo bueno pues es es distinto a lo que está sucediendo adentro la intelectualización de las cosas no va de ellos sino de la relación que existe entre mi ser interior y las cosas del mundo entonces cómo hacemos para distinguir justamente para tener un buen juicio y definitivamente las sectas no solamente esta sino en general las sectas lo que hacen es que las personas no tengan un buen juicio porque están guiadas por unas roles ideológicos pero bueno más allá de lo que nosotros les podamos decir buscadores vayan a ver algunos documentales hay muchos documentales en torno a este grupo de osho osho ha publicado miren está agravizando publicó varios libros algunos muy interesantes a mí me gusta mucho el de siderata de osho es un libro fantástico ya no se publica lo hemos buscado y es un muy buen libro habla sobre la libertad de los pueblos sobre la india particularmente y como era habla sobre la dictadura y todos estos temas políticos desde un punto de vista de la liberación del ser y eso es muy interesante por eso les decimos hay que entender que bueno las cosas de los grupos son difíciles complejos y siempre buscamos una imagen un ente que regule el grupo exacto y este tarot particularmente por las mismas razones que acabamos de exponer pues naturalmente expone que se sale de lo que es el tarot mismo y es que yo aquí me pregunto exacto si expone que se sale de lo que es el tarot pues entonces no le llamemos tarot es lo que yo pienso entonces si ya de entrada nos dicen que no funciona como un tarot pues entonces es un oráculo y estará muy bien no yo pienso que a lo mejor sería salirse a esos lugares ya lo vamos a ver no tengo idea una carta más se llama el maestro esa última carta no lo sé pero yo estoy muy pienso que va a ser 8 la imagen del maestro si claro por supuesto debería de serlo no pero además dice las imágenes de esta carta estas cartas son totalmente contemporáneas se han desechado los símbolos medievales y se han sustituido por diseños modernos a fin de que resulten más significativos incluso para el usuario más inexperto las condiciones ya desde ahí bueno yo quisiera saber si realmente me están enseñando un tarot y yo soy una persona inexperta pues quiero que efectivamente las cartas me evoquen significados en sí mismo es más rebelde exacto que en sí mismo rebelde como lo fue 8 naturalmente un gran rebelde y eso nos parece pues notable y dice las condiciones o estados mentales que evocan estas imágenes aparecen representados como esencialmente transformadores y constituyentes de un proceso además el libro que acompaña perdón a la baraja ayuda a interpretar y comprender desde ahí si es decir si le vamos a llamar tarot y tengo que irme al libro y ya saben en los unboxings de que va de ver si es un tarot y yo sé que hay cursos específicos para leer el tarot de Osho y está muy bien pero bueno yo nuestra opinión particular personal es que si no funciona como un tarot insisto yo lo considero que pues no hay que meterlo en un tarot que sea otro oráculo y estará el oráculo de Osho me parece igual de importante y relevante y atractivo para las personas también sé que algo que les parece atractivo y lo he visto durante estos años es que a la gente le gusta porque viene también lo editan en español cosa que me parece que pues es un poco lo de menos no pues sí pero para quienes si quieren leer el libro y así muchas veces se limitan a comprar los tarot que vienen en inglés ah muy bien pues mira está bien está bonita la caja me parece bueno me parece una caja bien no me parece una caja hermosa no está bien no es bonita exacto me parece aquí está Osho mira ah pues ahí está el maestro Osho muy bien y aparte me acuerdo que las dicen bueno ya vayan a ver el documental que se vistan de un color en específico muy sí pues lo que hacen precisamente las sectas las sectas justamente entonces ya vamos a atentar contra la libertad humana pues ya que estamos haciendo pues ya que estamos haciendo o sea para que nos sirve el tarot mejor seguimos al maestro Osho en todo lo que nos digan lo obedecemos y ya pues ese es el punto y el tarot es esencialmente liberador ¿no? exacto y me recuerda mucho a esta película la de la playa que a mí me acuerdo cuando la vi fue muy impactante porque justo habla de este lugar precioso ¿no? que era como un edén en la película de la playa ah sí y al final si termina siendo una pesadilla pues claro bueno el tarot muy mal editado ay sí que su calidad a ver qué fea calidad parece de papelería de tarjetas y es característico de Océano ¿eh? la verdad es que la editorial Océano es Océano sí no pero hacen unos un tarot rider en español pero hacen un tarot rider en español de muy buena calidad sí pues como bueno a lo mejor pues no sé pero pero en general es fea la baraja el loco el loco pues es un loco loco como cualquier otro loco está muy bien está al borde de una montaña con sus flores un arlequín me parece que está perfecto cero el loco muy bien yo creo que está muy bien de entrada la primera carta es un tarot me parece que muy bien existencia la existencia ¿qué es? le cambian el mago ¿no? pues el mago no me dice nada como mago me dicen pues sí que es una flor estamos contemplando el múltiple de las cosas pienso que como veis al número uno por eso le ponen existencia ¿no? primero ya eres pues sí pero está en contemplación sí no no después viene la papisa que se llama voz interior me parece muy bonito me parece ideal tenemos la luna hay unos delfines que bueno puedo entender la sabiduría de este como dos columnas y la sabiduría de los delfines como animales que sabemos que son muy inteligentes creo que eso me parece bien muy bien excelente la emperatriz se llama creatividad excelente maravilloso funciona bien me parece que se ve mayor a lo que es pero no importa me gustan sus manos la corona de estrellas que tiene como raíces como hojas este me parece que es una ilustración digital está pues al estilo ¿no? muy bien excelente el emperador es el rebelde me parece muy bien tiene un águila me parece que la figura da esta figura de poder está rompiendo cadenas esto podría ser un poco más el diablo pero sí pero él tiene el águila me parece en sí me parece bien te voy a enseñar la carta 5 ya me adelanto porque la vi ahorita que no quise hacer trampa pero la 4 ¿no? hace la 5 y es el hierofante a ver y me gusta o sea no es pero si es mira que bonito ah excelente me parece que está muy buena una carta negra una carta negra creo que se puede leer muy bien creo que refiere exactamente lo que lo que se busca esta voz interior como el maestro interior que no sea la voz del otro la que me habla lo pienso que va de eso y por eso me gustó me parece como no sé pero como siempre lo hemos dicho leer con barajas blancas lo hemos comentado así en este caso negras no pasa nada es el papa yo creo que está muy bien excelente me parece bonito los amantes es un gran reto es una verdad que sí me parece muy disruptivo así que está muy bonito excelente los amantes son muy cursis muy cursis pero tienen ahí su corazón y como ángeles cumple bien con la unidad arquetípica ¿no? a mi no me evoca yo creo que lo que intentan hacer es evocar amor pero a mi no me evoca amor y tampoco va de amor la carta ¿no? pero bueno muy bien excelente darse cuenta 7 el carro ajá no lo entiendo no lo entiendo si no 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 y aparte una frase así como dar si como se llama tu carta darse cuenta darse cuenta no es raro si valor la fuerza ¿no? y Juan Buscadores sabemos que a ustedes hay muchas personas que les gusta mucho este tarot y bueno recuerden que es el unboxing como ya hicimos toda la introducción sobre Osho lo hemos leído y tal bueno no compartimos o sea conocemos la filosofía del maestro pero no tan específico si algunos de ustedes y como apenas vamos abriendo el tarot pues aquí tenemos el librito si alguno de ustedes sabe algo que nosotros no sabemos entonces está increíble que nos lo digan pero imagino que es la fuerza ¿no? si la fuerza el valor me parece bonito porque dentro de la del cemento la fuerza de la naturaleza vence a el cemento ¿no? en esa metáfora me parece muy bonito que siempre es impresionante ¿no? como en las películas de días después de mañana y así de que el fin del mundo que muy rápido la vida se regenera ¿no? lo vimos en el COVID ¿no? que de pronto pues ya escuchábamos los pajaritos esta está bonita es un es muy bonita es el ermitaño la soledad está perfecto me parece muy bonita muy bien excelente me parece muy es como un budista ¿ya lo viste? ahí en la montaña muy bien y la varita tiene sus ramitas muy bonita muy bonita tenemos la rueda el cambio me parece preciosa como la rueda del samsara un poco nada más que me saca de balance neta de verdad me saca de onda ¿qué tienen que ver los signos del zodíaco con los los hexagramas los trigramas de la bagua o de el ying nada nada absolutamente nada porque aparte es otra astrología es otra astrología así que bueno me parece absurdo me parece muy occidentalizada la filosofía como es ¿no? tal cual pero me parece absurdo no caza, no rueda, no cuaja la filosofía china o la astrología china tiene que ver con el ciclo de Júpiter no tiene que ver con los signos astrológicos no va después viene la bueno la sacamos porque no va pero no, si va si cumple que está como no, si cumple si, que está revuelta si, pero de que cumple yo digo que si cumple ok, esto que es la once, el avance es la justicia la justicia no lo entiendo ese si, no, no como que está rompiendo los papeles pero no está rompiendo pero no tiene que ver con la justicia o sea no no me refiere a Carlos muy bien la nueva visión es el colgado que es muy cliché cliché a la frase que se le diga al colgado como un nuevo diferente punto de vista una nueva visión pero no es un colgado ay, pero mira que interesante hay aquí un agachado si, un agachado pues está como que de pronto se libera y tiene como una piedra cúbica de punta no, ahí tiene el triángulo pues no no lo entiendo como el colgado no lo entiendo ok, la muerte viene la muerte me gusta que se llame transformación me parece ideal y simbólica simbólicamente pues es como un fénix no, sí, exacto es un fénix me parece bien me parece bien excelente tenemos a la la templanza la templanza sí, la templanza integración sí, está bien me gusta me recuerda incluso con sus grandes distancias un poco al tarotot sí con estas dos como dos fuerzas el águila y un cisne me parece muy bonito el loto el taiji me gusta el oroboros me parece bien está bien me parece muy bien me parece que mezcla muchas cosas ah, bueno, eso sí claro que estamos viendo acá con un oroboros nos dice que es filosofía zen pero bueno yo creo que no es filosofía zen exacto o sea, no he visto tigres no he visto aquí hay un león sí, por eso sí, no un león pero veo unas cabras unos borreguitos ¿no? es el diablo, ¿no? esa es la fuerza no, la fuerza era no ah, sí, no ya pasó no, este es el diablo este es la templanza y este es el diablo ah, es verdad esta es la torre esa es la torre sí, no sé por qué dije la porque es león ¿no? yo creo sí, sí con la finta entonces el diablo se disfraza de oveja mira, está disfrazado de oveja está bueno ok, me gusta nada más por eso se las compro sí, tienes razón hasta lo está como lo trae amarrado ¿verdad? sí, trae la piel de oveja allí amarrada al lomo entonces yo creo que cumple ah, ahí son las nalguitas del borrego ¿no? sí, también ya viste lo trae así bueno, ok cumple luego la torre el rayo me parece bien me parece bonito me recuerda ya viste a este con también un poco al tarotot con este personaje sentado en la carta del eón ¿no? ah, con este pues es una torre no me gusta pero pero me gusta mira que nace de aquí de una flama en la garganta se puede referir que de ahí de la voz se viene la destrucción sí, está bien luego viene la estrella que se llama silencio me parece bien me gusta como después de una catástrofe que todo está silencioso exacto todo está ¿y ahora para dónde? para donde jalamos sí, me parece bonito está bonito, sí ok luego viene esta vidas pasadas que se llama vidas pasadas es el juicio es la luna ah, la luna sí, es la estrella la estrella de la luna la luna 18 de la luna a lo mejor salamandras puedo entender que se llama vidas pasadas la luna en esta confusión de quién eres y que puedes pensar sobre los otros que eso eres tú pero es como rebuscándole un montón ¿no? y no me gusta bueno, ese concepto para la luna no luego viene el sol el sol bueno pues este no me parece muy arquetípico el sol es un grillito lo que agarra no, es una mantis ah, sí qué bonita bueno, pues no y unos cerezos me encantan ah, bueno pues los cerezos son cuando el sol no está pues sí, pero pues hay que darle mucho más hay que darle muchas vueltas ¿no? o sea, lo que funciona funciona lo que no funciona ah, mira la de la portada es el juicio es el juicio más allá de la ilusión me gusta la frase me gusta es como cruzar la malla como renacer con una mariposa pasar el mundo muy bien, excelente y me parece bien porque es ya más allá tienes que dar este último ¿no? un pujón pasar el velo final luego viene conclusión el mundo este el mundo me parece muy fea horrible sí y no, no porque además esta pieza no encaja en ningún lado como que no encaja en ningún lado a lo mejor esa es la parte ¿verdad? está bien que sí sí, a ver encuentro otro lugar en el mundo me parece que casi muy bien, excelente y bueno aquí viene vean el maestro ah, el maestro y si es 8 obvio no podría ser otro es el que vimos acá pero yo me pregunto ¿qué si sale? cuando sale 8 es que es que bueno vamos a ver ¿qué diría? ahora vamos a ver con la del hierofante vacío Buda ha elegido una palabra realmente con mucho potencial Shunyata la palabra española el equivalente en español nada no es una palabra no es una palabra tan hermosa ah, como la de Shunyata por esto me gustaría ponerla como el vacío ausencia de todo porque el vacío no es simplemente vacío lo es todo ok, el todo y la nada aparece como el Belima hebreo exacto es y no es y vamos al maestro a ver qué nos va a decir si me sale la carta de Osho dice más allá de la mente existe una conciencia que es intrínseca y no debiende del exterior pero no existe aún ningún experimento que haya encontrado el lugar del cerebro donde se sitúe la conciencia ok el objetivo de la meditación es hacer consciente de todo lo que es mente para que te desligues de esta esta separación supone la mayor revolución que le puede suceder al hombre desde ese momento tu vida es una continua celebración porque no necesitas hacer nada que te hiciera ni que te hiera ni que te haga desdichado puedes hacer solo aquello que te hace feliz y que hace que tu vida sea una obra de arte llena de belleza es una frase de Osho entonces aquí está esto solo es posible si el maestro que reside en ti está despierto frases completamente de Osho ahora está dormido profundamente y la mente el ciervo está jugando el papel del maestro ese no es tu ciervo ha sido creado por tu mundo exterior y lo obedece esta es la tragedia y aquí dice más claro la función el maestro en el ser no es un maestro de otros sino un maestro de sí mismo ok habla como que él se realizó muy bien pero nos habla perfectamente este sentimiento esta forma de expresarse de Osho pues puede resultar muy útil pero también muy falaz es decir pues sí yo quiero ser libre y nada me va a referir y no voy a seguir ninguna regla y ahora yo soy el que se va a liberar y no voy a escuchar a nadie que me critique pero es muy relativista exacto muy relativista pues vamos a hacer lo que queramos lo que queramos y no todo es posible exacto entonces bueno vienen los juegos a ver supongo que eso es la corte el creador compartir intensidad juego curación receptividad confianza comprensión es aire ajá control moralidad lucha mente y la tierra mirada yo creo que es este sí los colores todos esto está bonito sí pero no entiendo la liga de las imágenes es decir rey reina caballero y princesa ok este es rey rey aquí no entiendo a la parte de la reina caballero princesa ok aquí es donde no los logro conectar cuál es el rey reina que curioso fíjate hasta el final viene el as acomodados tendrá alguna razón espérame tantito pero es que estamos hablando de fuego estamos hablando de ve los triángulos y no tienen el mismo sentido o sea uno va para arriba otro va para abajo uno va para la derecha y otro para la izquierda ahorita lo vamos ajá este igual arriba abajo derecha izquierda ok vale entonces te decía que es curioso porque todos empiezan en el 2 y el as viene hasta atrás mira bueno lo voy a poner al frente como 1 ajá pero mira viene 2 3 mira 7 8 9 10 no espérate as as ponlos hasta el frente como como as para entenderlo y estamos analizando esquizofrenia que fuerte esquizofrenia postergación y eso es el aire las cargas política yo creo que si pues son ideología culpa pena renacer conciencia si son las espadas estas son las espadas estos son los fuegos bastos esto ya nos quedó claro esto estos acá van aquí ok luego tenemos ah pues estos son aguas fluir y va con estas ponlas encima un montoncito así y ya finalmente tenemos este los oros plenitud momento momento a momento guía el extraño somos el mundo we are the world vale entonces y ya bueno aquí está cuál es la función vamos a ver si nos dice acá ya una vez que pasamos los arcanos mayores empezamos con las arriba abajo izquierda derecha entonces son direcciones no del vas hacia arriba a medida que vas hacia arriba al cuarto centro que es el del corazón tu vida se encuentra en el compartir la plenitud del amor se ha creado en el tercer centro alcanzado durante la meditación te encuentras desbordado de compasión ok y es como los chakras pero dice que imagino que todo es igual es decir si esta es la reina del fuego ah y aquí esta mira es arriba abajo izquierda derecha rey del fuego es este este es el rey del fuego arriba abajo izquierda derecha si todos tienen la misma la misma ese es el rey y luego viene la reina de bastos luego el caballero a la izquierda y el paje a la derecha ajá y después vienen los después vienen ya los los de agua y entonces esta el reina de agua y el rey de agua ajá es arriba de agua acá está es arriba la confianza es la reina ¿no? y el rey se llama comprensión más allá del nombre arriba de agua abajo de agua ah por eso arriba paje no arriba rey arriba rey abajo reina arriba abajo izquierda caballero y derecha paje o sea van así no paje sí el rey arriba receptividad el rey arriba abajo la reina luego el caballero y luego el paje ok ajá a ver caballero esa izquierda pero eso arriba abajo izquierda derecha así van rey reina caballero paje ok ajá entonces esto va aquí y después igual tenemos al rey de ah ya así venían rey reina izquierda derecha ok bueno al rey de nubes son nubes es el aire el agua rey de nubes ok si estas son no este rey es control ese ya es espadas pero se llaman nubes es el aire son espadas ajá ah ok son nubes ok exacto ajá nubes es izquierda arriba abajo izquierda derecha izquierda derecha de nubes paje de nubes paje de aire y después tenemos al rey al rey del arco iris que es de tierra así acá está arriba abajo reina izquierda caballero y derecha paje ok ok bueno ya están acomodados ya vimos que son los bastos espadas copas y oros que opinas o sea más allá de esos acomodos me parece que lo único que no me gusta es que no tiene a ver si tiene numeraciones si si tiene numeraciones se puede leer bien bien porque están sus numeraciones o sea a que nos referimos cuando decimos se puede leer bien pues que sabemos que estas son son monedas oros oros no y que tienen sus números de las al 10 y tenemos la corte eso no tiene problema todos funcionan igual no le vamos a hacer es decir sabemos que podríamos leer lo que opinan sobre las imágenes mira es una tortugía y ya se llama despacio la carta aventura y es un niño recién caminando pero el tarot no es eso el tarot no es que leer con imágenes en los menores sobre todo por la tendencia que provocó en su momento Pamela Coleman entonces de que va la unidad arquetípica elementos y números y en los mayores pues van los números los números que si bien en algunas cartas queda muy claro la unidad arquetípica simbólica en otras aun cuando se sale pues podemos leerlas porque conocemos los números exacto y quizá esta carta como lo vimos en el tarot de bueno nunca había visto yo un tarot para referir a un maestro si no pero al consultante en el tarot ponerla aquí aquí estás tú y vamos a hablar sobre ti tirando sobre ti a lo mejor si pues no se buscadores miren como les hemos dicho a mi puede no gustarme el estilo no me parece ese es como digital raro como este no me gusta no me gusta el marco negro no me gusta la calidad de las cartas es como de juegos de mesa mal no por ejemplo el page de bastos no lo ves ahí es un payaso y me parece que está muy bonito payaso payaso está bonito yo creo que está bien digo si pero como les digo a mi no me gusta yo no no lo usaría eso si lo tengo clarísimo super claro mira otros son como de circo todo ese socialista no lo usaría yo buscadores no sé tú no definitivamente no pues vamos no se puede leer si pero mira que carta tan extraña el 9 es como una lectora agotamiento y esta palabra es una palabra de rider típica rider exacto o sea entonces de pronto de represión 10 de bastos pues claro vamos a ver las espadas eso justo voy tenemos haz conciencia esquizofrenia aislamiento postergación es el reposo rider comparación las cargas que es lo mismo ah no es sí política 8 culpa 9 pena 10 renacer me parece notable que pongan en el 10 de espadas renacer y antes haya venido la pena entonces esta carta me parece que se sale o que es una de los reyes o es una cuestión posterior a la ruina todo esto lo que y me parece que está bien en general me parece una buena aproximación no vimos ni quién era la artista o la artista es editado editado por Gaia y su relación es de Eva Padma yo creo que ella es la dibujante no sé quién sea el autor pero pues está bien digo creo que ¿vale dónde dejaste los oros? ¿ya los revolvimos? ¿ya están ahí? no no yo no los tengo entonces me parece que en el entendido de que es buscar la adaptación de una filosofía de alguien que tuvo pues grandes controversias en su propia filosofía y en la forma de mirar el mundo me parece que se buscó pues ¿qué más podemos hacer? bueno pues vamos a hacer un tarot ¿por qué no? ah bueno ha sido muy mercadológica la imagen de Osho eso sí que ni qué entonces ¿qué vocal? mira atrás está digo no sé si signifique algo pero me parece ¿me ves que es la letra de Osho? me imagino ah puede ser a lo mejor es su firma a lo mejor no creo que la buscan no creo verdad está muy puede ser porque no sé qué vamos a escribir a él vamos a ver a lo mejor sí pues miren buscadores la presentación de la caja está bonito ¿sí es? así es mira así es la firma de Osho bueno pues este híjole qué loco bien complicada ¿no? sí bastante es la firma de Osho wow bueno pues ok entonces tenemos la firma de Osho ajá este ¿qué calificación le pones? la dejé afuera para no revolverla a ver déjalo más bien sí ¿qué calificación? sacamos la que sacamos fue esta la del maestro en el entendido de que es un tarot sí si es un tarot 7.5 sí hay unas cartas que no y otras muy a fuerza creo que sí como un 7 yo le pondría en la presentación también yo creo que un 7 y eso porque la caja está bonita más regular el libro pues también regular ¿no? ahí no es de muy buena calidad como otros que hemos visto entonces pues un 7 ¿no? en total en general un 7 como tarot insistimos en la unidad arquetípica del tarot como funciona etcétera que si los alcanzas entonces tirándole y rebuscándole el ciudad ¿no? ok ¿cómo lo sientes? delgado pero pero no tan malo pero no tan malo porque no están tan grandes las cartas se puede barajar bien funciona bien yo creo que está bonito pues comenten los buscadores pero si se maltrata como les decía sabemos que muchos de ustedes lo usan sí ya lo vi se despostilla sí se despostilla la orilla de la carta sí sí también despostilla pero se entiende ¿no? se abre se pela ¿no? la carta bueno vamos a poner por aquí a Osho ahí sí se va se va a terminar pelando sí es lo malo de las cartas tan delgadas comenten los buscadores si ustedes lo usan para leer cómo lo leen y sobre todo recuerden que el tarot no es de intuición lo que la imagen me dice o lo que el autor me hace pensar o tal no es el tarot es un sistema pues sí buscadores déjenos en los comentarios qué les parece este tarot si lo tienen este quién nos lo pidió qué opina creo que nos lo habían pedido porque no sabían cómo leerlo y pues los entiendo pero leanlo como cualquier tarot es decir recuerden que aprender el tarot es aprender el tarot no los tarots es decir no es uno este una enseñanza este otra este otra sí que luego dicen es que este tarot te va a servir para estas cosas y este tarot te va a servir para otras cosas o este te va a dar respuestas más eficientes usted te va a dar respuestas más profundas no buscadores recuerden que el tarot es un oráculo complejo que es el tarot así como en completo un sistema que como hemos dicho hay artistas que lo hacen de maneras diferentes o en este caso lo mezclan con una filosofía bueno está bien pero deben seguir la unidad y cuando aprendan a leer el tarot van a poder leer con cualquiera exacto que es lo que vemos en nuestro curso van a poder leer aprender a leer con cualquier tarot y que buscamos en la unidad arquetípica arquetó que reúne todos los tipos exacto este es un tipo este es otro tipo pero deben estar reunidos en una sola unidad exactamente así que bueno buscadores pues déjenos en la caja de comentarios que les ha parecido si lo leen si a ustedes les gusta como digo sé que hay mucha gente que le encanta pero bueno este es un mundo más del mundo del loco y eso es un mundo muy interesante sí y hablando de que nos piden díganos que otros tarots quieren que hagamos unboxing siempre nos gusta descubrir más mundos del mundo del loco justamente y bueno pues sigamos en la búsqueda del fuego interno bye somos Ignis Regno el reino del fuego encuéntranos en facebook e instagram cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser suscríbete comenta comparte y da click en la campanita de notificaciones sigamos en la búsqueda del fuego interno de notificaciones y si en la búsqueda Gracias.